Hola, es un agrado poder saludarles En estas entrevistas de bolsillo En esta oportunidad queremos saludar A una muy buena amiga nuestra Que está en la hermosa comuna de Taltal Eusamar Maidana Eusamar, te saludamos Grato placer tenerte en este espacio de conversación Hola Es un gusto para mí estar aquí Muchas gracias por su recibimiento No, el gusto Es nuestro Eusamar Eusamar, nos gustaría mucho Comentarte que estamos muy contentos De tener a un representante En este caso una representante De Taltal, en este programa Viralizarte, porque vamos a promocionar Lo que va a pasar este lunes A las 20 horas con una canción Los Empampados Un tema de creación de tu madre Edith Pérez, cuéntanos más detalles Respecto a esta hermosa creación Que sin duda para ti es muy importante, muy especial Sí, bueno Mi mamá es una cantautora También compositora Taltalina Y ella siempre ha hecho como un rescate Del patrimonio cultural de nuestra ciudad Y también como era en ese entonces El día del patrimonio cultural ¿Cierto? Queríamos darle realce a esto Sobre todo porque es una historia ¿Cierto? El Empampado Riquelme Que se encontró cerca de nuestra comuna Y también de la comuna de Antofagasta En el sector de los vientos Entonces es una historia verídica ¿Cierto? Y que nos involucra a todos Porque pasó aquí Eusamar, en esta creación De hechos verídicos Como tú lo estableces Cuéntame un poco la musicalización ¿Cómo se da este proceso? Teniendo presente que hay una propuesta artística Pero también que narra un hecho real Claro, sí Bueno, parte siempre Mi mamá es docente Entonces como para incentivar ¿Cierto? A los niños A que se interesen Por el rescate del patrimonio A que se interesen En descubrir e investigar Estas historias que están ¿Cierto? Alrededor de nosotros Y que muchas veces son ignoradas Por ahí parte ¿Cierto? El escribir Sobre esto Sobre los empampados Y sobre otras leyendas también De tal tal Y que involucran ¿Cierto? También a toda la zona norte Parte así Como esa inspiración De querer ¿Cierto? Dejar un legado De contar Lo que otros no cuentan Muy bien Eusamar en ese sentido Cuando nosotros hablamos Del concepto De empampado ¿A qué hace referencia? Ya Bueno Los empampados En ese entonces En la época ¿Cierto? De las salitreras Muchos trabajadores ¿Cierto? Al ir de una salitrera a otra Como es tan inmenso el desierto Se perdían Y de ahí viene el término De empampados Se empampaban ¿Cierto? En el desierto Y nunca más volvíamos A saber de ellos Entonces también Esta canción Es como Un homenaje Para ellos también Porque no solo ¿Cierto? Se empampó El empampado Riquelme Sino que muchos más Que no alcanzamos ¿Cierto? A conocer Sus historias de vida O qué pasó con ellas Claro Claro que sí Y son muchos casos Lo que tú narras ¿No? De gente que se perdió Pero hay gente Que se perdió Y otra que se perdió Pero que quiso perderse Y quiso Encontrarse Con esta pampa Tan maravillosa Algo compleja ¿No? Pero que tiene Oculta una belleza En sí misma ¿Qué piensas tú de eso? Sí Exactamente De hecho Muchos mineros Contaban las historias ¿Cierto? Que yo he podido Rehubliar Y he escuchado También de mi madre Que preferían ¿Cierto? Ellos cuando tenían Alguna desilusión ¿Cierto? Cuando ya No querían vivir más Se internaban En la pampa Y se encontraban ¿Cierto? Con este manto De estrellas Y lo miraban ¿Cierto? Y en el infinito ¿Cierto? Se perdían Y era también Una forma De buscar Lo bonito ¿Cierto? La belleza Que hay En lo desconocido ¿Cierto? Dejar de existir Bueno Lo que tú dices Sin duda Que tiene Un elemento Muy poético ¿No? Valorar La belleza De lo desconocido De lo grande En este caso La pampa Reúne Todos esos requisitos Eusamar Quisiera también Preguntarte Respecto a nuestra Región de Antofagasta Tiene muchos parajes Tiene mucha belleza Que se habla mucho Pero se conoce poco Y dentro de eso Tal tal Tiene una situación Que es un Un lugar maravilloso Que se conoce poco Pero que tiene Una gran belleza Háblanos de esa belleza Y cómo tú lo mezclas Con el arte Con en este caso Tu familia Que van En el proceso formativo El arte La cultura La expresión artística En sí misma Sí De hecho Tal tal Tiene unos paisajes Maravillosos Cierto Que en el fondo Siempre hemos querido Cierto Mostrarle a los A los demás Mostrarle al mundo entero Cierto La belleza que tiene Lo tranquilo que es Y también se entrelaza Con las leyendas Que hay en tal tal Porque hay muchas leyendas Dentro de De nuestra ciudad Y ese es nuestro objetivo En realidad Como dar a conocer Esa belleza Dar a conocer Esas historias Que Estaban ocultas Cierto Y que Y que mi madre Decidió empezar A escribir Sobre ellas A cantar Sobre ellas ¿Te atreves A contarnos Alguna leyenda La más conocida Ya les puedo contar Ya Les voy a contar Mi favorita Que es Los querubines Los querubines Los querubines De la plaza Los querubines De la plaza Que está En medio De una pileta Que está En nuestra plaza central Y cuenta la leyenda Que si uno va Con algún enamorado Cierto O si va sola Se enamora Puede enamorarse De la persona Y quedarse Tal O puede enamorarse Del puerto Y volver Una y otra vez Esa es como La leyenda Que envuelve A los Angelitos De la plaza Ah mira que bien A Gran Antofagasta Hay una similar Que si pasas Por el kiosco De Retreta Te quedas viviendo Gran Antofagasta En Usamar Sin duda Que nuestro norte Tiene Como ya lo hemos dicho Una gran belleza Oculta Una belleza oculta En paisaje De geografía Construida Con un sentido Que a nosotros Los nortinos Nos identifica mucho Y es una belleza oculta A ojos De que la puede Y sabe valorar En ese sentido Me gustaría Retomar El tema Que estamos promocionando Que es el que tú Vas a exhibir Este lunes A través de Cultura Antofagasta En nuestras redes sociales Los entampados ¿Qué otro elemento Tú nos puedes A nosotros Entregar Para que la gente Pueda ver Este trabajo Que ustedes hacen En torno a todo Este proceso Que estamos hablando Proceso creativo Claro Mira Lo principal Cierto Es el realce Del desierto Las tomas Fueron hechas Acá cerca De la Neira Antes de Entrar a Antofagasta Ahí fue donde Se grabó Hay otras tomas De algunos Cementerios Cierto De la De la Pampa Que las personas También pueden ver Y en realidad Mostrarles Mostrarles Algo Cierto Que está En nuestro Contexto Que son los cerros Y la inmensidad Del desierto Y llevarlo A que se realce Ese paisaje Perfecto Perfecto Bueno Con todo Lo interesante Que tú Nos das Quedamos Muy expectantes A ver Este trabajo Este videoclip Esta propuesta Audiovisual Que pone en valor La parte Fística musical Y también La parte Geográfica Queremos pedirte A ti Eusamar Que puedas Quedarte en un Primer plano Para que invite A toda nuestra Gente Que nos está Mirando en esta Entrevista De bolsillo Promocionando Este tema Los empampados De autoría De tu madre Doña Edith Pérez Y en este caso Interpretado por ti Eusamar Maidana A que la gente Pueda aprovechar De mirar Conocer un poco De nuestra región A tener el talento De una Taltalina como tú Muchas gracias Si yo Los invito A ver Este Esta Esta canción Y este video Siento que les va a gustar Mucho Se van a sentir Muy identificados Porque Es algo de nosotros Que tenemos que sentir Orgullosos Cierto Y realizar nuestro patrimonio Y espero que les guste También la leyenda Si es que quisieran En algún momento Investigar más Cierto Está el libro Historias y leyendas Que también está En la biblioteca De Antofagasta Por si quieren revisarlo Así que los dejo Invitados Muchas gracias Una entrevista De mucho valor patrimonial Así que Eusamar Nos pone muy contentos Que una joven Como tú Esté dedicada Consagrada Estos temas De identidad De cultura Así que Gracias por esta invitación Y te ganaste muchos corazones Que van a aparecer en la pantalla Muchas gracias Por esta entrevista Nos encontramos próximamente Saluda a toda la gente De Tal Tal Un abrazo fuerte Desde aquí Desde el Teatro Municipal De Antofagasta Que estén muy bien De igualmente Gracias Gracias Y a ustedes Muchas gracias Por estar junto a nosotros En estas entrevistas De bolsillo A través de Cultura Antofagasta Y nuestras redes sociales Nos encontramos próximamente Que estén muy bien Revisen la cartelera Dentro de mí Chao Este 2021 La Corporación Cultural De la Ilustre Municipalidad De Antofagasta Promete cumplir Con sus audiencias Las expectativas Para enfrentar El nuevo orden digital Un compromiso real Con los procesos culturales Que vive nuestra región El país Y el mundo Tendremos un enorme Despliegue territorial Conciertos en tiempo real Entrevistas Conversatorios Exposiciones virtuales Presentaciones artísticas Lanzamientos de libros Y campañas de salud mental La principal riqueza De nuestra tierra Es nuestra gente Síguenos en Cultura Antofagasta Y todas sus redes sociales Las escuelas artísticas De la Corporación Cultural De Antofagasta Les dan la más cordial bienvenida A nuestra comunidad educativa Para comenzar el año académico 2021 Contamos con un selecto plantel De profesoras y profesores Quienes motivados Por la pasión de enseñar Todos los conocimientos Artísticos y culturales En nuestros alumnos Para generar un polo De desarrollo En nuestra ciudad de Antofagasta Te invitamos a sumarte Y ser parte De nuestra escuela de música Escuela de ballet Y escuela de bellas artes Toda la información En www.culturantofagasta.cl Y en nuestras redes sociales Escondida BHP Presenta La temporada oficial De conciertos De la Orquesta Sinfónica De Antofagasta 2021 2021 La agrupación artístico-cultural Más importante De la zona norte Vuelve en gloria y majestad A encontrarse con su público En conciertos Transmitidos en vivo Y en directo Desde el escenario Del Teatro Municipal De Antofagasta Queremos que disfrutes Repertorios de gran envergadura En la comodidad De tu hogar Desde sus celulares O para apreciar En mejor calidad Desde sus televisores En Cultura Antofagasta Por Fanspage Y Youtube Live Orquesta Sinfónica De Antofagasta Escribiendo su historia Rumbo a sus 60 años Siempre junto a ustedes Transmitidos en vivo